La nariz de Sambi, Cuba con la que te La nariz de Sambi, Cuba con la que te Peluya Sambi, no, tu ni barita tu ojo Peluya Sambi, no, tu ni barita tu ojo Me sabe Me tu tu sas, apaguei tu rogulira Sambi, Cuba con la que te va a lo curaco Me tu tu sas, apaguei tu rogulira Me tu tu, cano, 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 papu, miyo Peluya Sambi, no, tu ni barita tu ojo 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 Peluya Sambi,票, Peluya Sambi, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!